Itagüe es único, ay, si, si, yo soy de Itagüe, sí, y no me voy de aquí, si, yo soy de Itagüe, sí, y no me voy de aquí. Oye, 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 Itagüe es único, único, único. En el programa anterior vimos como gracias al apoyo de la administración municipal, muchas familias se benefician con la inclusión en el empleo, el apoyo a talentos deportivos y la generación de trabajo a las madres cabeza de familia, lo que ha permitido que el desarrollo del municipio quede en manos de los mismos itagüiceños. Pero el apoyo no solo se queda en trabajo, educación y deporte, la administración también vela y promueve a nuestros artistas, la cultura y el patrimonio histórico. Veamos que nos traen hoy Monseñor Felipe de Restrepo y Eustaquio. Oiga, ¿cómo les pareció el programa de la semana pasada? Estuvo bueno. Y el de hoy, mucho mejor. O si no, vea, con la belleza que tengo acá al lado, uno de los mejores artistas del municipio de Itagüí. Oiga, dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Darío Rojas. Más conocido como Darío Rojas. Oiga, no le digo un gran artista itagüiceño. O si no, vean el mural que hizo. Oíste Darío, contame una cosa, ¿cuánto llevas vos en el arte? En el arte que recuerdes desde mis nueve años, luego en el Colegio Cristo Rey, a partir de mis trece o catorce años, yo era el profesor de los alumnos. ¿De catorce años? Sí. Ah, oiga, no le digo. Ve, y decime una cosa, ¿cuántos murales has hecho vos en el municipio de Itagüí? En el municipio de Itagüí, alrededor de diez murales. La iglesia Nuestra Señora del Rosario, la capilla Nuestra Señora de la Paz en el barrio Playa Rica, la capilla del Colegio Cristo Rey, la sala Ligia Pimienta, hay otros siete murales al fresco, alusivos a los indígenas. Y acá, donde estamos, en la capilla de la alcaldía de Itagüí, estamos frente a este mural que se llama Transición, de catorce metros de altura, por cinco metros de ancho aproximadamente, donde se cuenta la transición histórica de Itagüí. Partiendo de arriba hacia abajo, está la figura del cóndor con el hombre. Es parte del escudo antiguo de Itagüí. Una dama con un cuerno, del cual sale agua, simbolizando la riqueza hídrica de Itagüí. Hay algunos temas sobre indígenas, sobre los ancestros, una danza indígena. Tenemos un simbolismo de la rueda industrial, pues es la ciudad industrial de Colombia, la ciudad del comercio. Está un Diego Echavarría. Diego Echavarría, de acá del municipio de Itagüí. Exactamente. Ahí se encuentra una figura de mi padre, mi abuela y mi madre, que hace quince días falleció. Oíste, Darío, contame una cosa. ¿Cómo así que una imagen de tu padre y de tu madre? ¿Y por qué los llevó a ese mural? Porque ellos son parte también, somos parte de esta historia. Como decía Simón Bolívar, que hablando de las raíces, que no hay nada como la tierra natal. Porque allí nacimos, allí crecimos, allí nos formamos, están nuestros amores, todo está en nuestra tierra natal. No le digo amén. Amén. Darío Rojas, explícame una cosita. ¿Por qué se llama el fresco? ¿Es que no le pueden tocar o qué? ¿O le dan a uno gaseosita cuando uno está pintando o qué? El fresco es una técnica muy fina, el cual se hace con una mezcla de polvo de mármol, cal, viva, que se apaga luego, arena clara, un poco de cemento blanco. Entonces esta argamasa es como una roca. Y se llama fresco porque cada día se va pintando solamente la parte que se revoca. Estando húmedo esta argamasa. De ahí deriva su nombre de fresco. Porque hay que pintarlo estando el revoque fresco. No le digo, yo pensé que eran dos huevos, una bolsa de leche, una bolsa de harina de trigo, uno revuelve y listo. Espera un momento. Al horno. Y queda ya lista la torta. Oiga, ahora sí los invito a mi iglesia para que vean el gran mural. Ah, no le digo. Maestro, ¿cómo se llama la obra? El juicio final ante el gran trono blanco del apocalipsis. Oiga, ¿uno qué? Un fresco muy grande. Demasiado, eso es como una a dos litros. Ahora sí, venga por acá para que lo conozcan. Entramos pues a mirar el juicio ante el gran trono blanco. Ah, no le digo. Iglesia Nuestra Señora Rosario. Qué belleza de mural vos. ¿Me vas a diezmar otro? Vamos a ver. Encontrarás mil sonrisas, historias que contar. Te sentirás parte de ese lugar. Y te acuíes tu lugar. Este mural se terminó aproximadamente en el año 1994. Cuando estaba de párroco Monseñor Miguel Ángel Villegas, que ya falleció. Hay algo en esta iglesia que al paso de los años me ha llamado. Hay como una pasión, cierto, es una pasión que tengo yo hacia este lugar, que en la cual yo quisiera pintar todas las paredes de este templo. Sin pensar, por ejemplo, cuando Monseñor Miguel Ángel Villegas me decía, maestro, ¿cuánto me va a cobrar por ese trabajo? Ya yo llevaba mucha parte dibujada y no sabía frente a esa pregunta. Entonces, cierto, no es tanto el económico, sino que es una pasión que está en mí. Y que ojalá pueda cumplir estos sueños. Vení, decime una cosa. ¿Cuál es su nombre? Luis Orlando Valencia. Luis Orlando Valencia, ¿qué es lo que más le gusta del municipio de Itagüí? El ambiente que es muy agradable, los lugares de comidas rápidas, las tabernas. Es que estoy haciendo unas preguntas de la historia de Itagüí. ¿Vos qué sabes de la historia de Itagüí? Contame. Yo toda la vida he vivido acá en Itagüí, soy nacido y creado acá en Itagüí. Y pues yo no cambio a este pueblo para nada. Aquí está el mejor ambiente, aquí me creé, aquí me levanté con los mejores amigos. Estuve en uno de los buenos colegios. He participado en muchos eventos culturales. Y el ambiente aquí es agradable, es una nota. Decime uno de los personajes del municipio de Itagüí que usted diga, vea, yo nunca me voy a olvidar de esta persona. Había un personaje que hace poquito murió, que participaba mucho en las procesiones. Le decían garra. La garra murió hace 15 días. Es un personaje típico acá del municipio. Y hay otro también que le decían libardito. Él vivía dentro de un baúl. Sí, libardito. Y también era un personaje típico acá del municipio. Oiga, ¿se acuerdan cómo también Velorio? Velorio también que trabajaba en el cementerio de Itagüí. Se metía a orbir en las tumbas ahí. También son personajes que uno constantemente recuerda. Y que sabe que a uno no le van a olvidar porque se crearon acá en Itagüí. Pues uno toda la vida lo ha conocido como personaje de acá de Itagüí. Toda la vida. Oíste. ¿Y un tal Mijo Mijo? Mijo Mijo. Era el que tenía el negocio allí en la cacharrería del Reblujo. También es conocido, es tradicional. Inclusive es familiar y es abuelo de un amigo mío. Y acá en el municipio de Itagüí llegó un hombre hace muchos años que estaba haciendo por aquí una especie de iglesia. ¿Cómo se llamaba ese? De iglesia. Yo ese señor sí no lo recuerdo, no lo conozco. Uno que le decían Diego. Diego. Ah, será un Diego. No sé, es el fundador de la escuela Diego Echadarriza de la Casa de la Cultura Reandita. Y aquí en la biblioteca Diego Echadarriza de la Misala, que ahora es el auditorio. Pero no sé si realmente estaba construyendo alguna iglesia, no sé. Yo conozco toda la institución educativa. Le voy a decir una cosita. Usted es como pecadorcito, es como de ambiente. Entonces le voy a recomendar unos 100 Avemarías, unos yo confieso. El problema es que el Avemaría no me lo sé completo. Ah, no le digo, no le digo. No lo sé completo, me tocaría coger la Biblia o un rosa de una novena y miralo porque a mí me olvidó esa oración. No le digo, no hay con quién contar, vos no hay feligreses acá. Sí, no, aquí sí hay mucho feligreses, hombre. Aquí sí hay mucho feligres todavía. Ay, Marleni, 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 te estás quedando, Marleni. Me estoy quedando y ya me quedé. Decime una cosa, Marleni. Es que estoy haciendo unas preguntas de historia. ¿Cómo era el municipio de Itagüí hace por ahí 15 años? El municipio de Itagüí hace por ahí tanto tiempo, tanto tiempo, este parque era muy bonito. Muy bonito, contame una cosa. ¿Cómo era? La plaza de mercado quedaba como por acá. Y ya la trasladaron para allá. La cárcel de Itagüí quedaba allí en el palacio, que ya quedó construido como el palacio. Y la trasladaron como para Arumito. San Francisco, por eso. ¿Para San Francisco? Y me acuerdo también una inundación mucho tiempo, que fue como en el año 68 o como 70, una inundación muy horrible aquí en Playa Rica. No jodas vos, ¿se salió la Doña María o qué? No le parece. Y se fue un tubo que por ahí pasábamos, de Playa Rica al rincón. Decime una cosa, ¿pero a usted le encantaba tirar charco en la Doña María? No, yo lavaba ropa ahí en la quebrada. ¿Y eso hace cuánto? No, pues eso hace... Estaba niña. Habrá por ahí unos... Habrá por ahí unos 45 años. Decime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta en estos momentos del municipio de Itagüí? En estos momentos lo que más me gusta es del municipio de Restadero. Y las heladías para ir a escuchar música, no. Sí, pero nada, sigue rumbeando en los 60. Claro, es que eso no se acaba, estoy muerta por una enterrada. ¿Y ahora en el 2011 también? Claro, mi amor, es que hay que vivir la vida, antes de que Diosito venga por nosotros, no. Vea, ahí llegó, no le digo. Juiciosa, pórtese bien. Vea, pórte bien usted, antes le pongo cuatro padres nuestros a usted. Vea esta habladora vos, no dale pena. No le digo, no le digo, por eso es que estamos como estamos. No le digo. No. No.